Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Sé que ya tenía mucho tiempo que no grababa nada, de hecho tenía bastante tiempo que no grababa nada, pero pues bueno, eso no dependía de mí. Les explico brevemente, ni siquiera hay gran cosa que explicar, solamente que me fui, ya no vivo aquí y pues, como se habrán dado cuenta en dos videos atrás, por eso. Bueno, el caso es que mi computadora, bueno, cuando me fui me llevé mi computadora, obviamente ahí tenía grabados algunos videos y mi computadora, por obra del destino, se descompuso y pues perdí todo, básicamente sería la explicación. Luego después comencé a trabajar, luego la escuela, ya no tuve tiempo de estar subiendo nada, me ponía a grabar algo, pero luego se me hacía de noche y pues ya no tuve tiempo, pero ahora ya estoy de regreso. Ya voy a poder grabar otra vez, la escenografía va a ser siendo la misma, es decir, aquí graba a mis videos, los voy a volver a grabar y pues ya, bueno, tenía como 6 o 7 videos que hubiera subido desde diciembre a la fecha, pero bueno, ya estoy de regreso. Muchísimas gracias a todas las personas que se han seguido, ¿seguido? Sí, que se han estado suscribiendo, lo dije bien, creo que sí, que se han estado suscribiendo, aunque ya no haya subido video, muchísimas gracias, no tengo como agradecerles. Pues, hola, un beso, bueno, ya no sé ni lo que digo y pues este es mi nuevo primer video de esta nueva etapa y pues es un arreglate conmigo en tiempo real, o sea que no está editado ni nada y pues no sé qué más decirles, estoy muy contento de estar aquí, gracias por su apoyo como han estado apoyándome hasta ahora y pues espero que les agrade y pues cualquier cosa que me quieran decir en la caja de información, no, en los comentarios de abajo por favor y pues si me quieren seguir en Instagram, aquí está el link también en la caja de información y si me quieren agregar a Facebook también en la caja de información o también si quieren seguirme en Twitter también en la caja de información todo y pues bueno, soy Jonathan, su amigo y les mando un besote y nos vemos en el siguiente video, hasta luego, muchas gracias por mirar. ¡Suscríbete! 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 Nunca supe qué decir para mantenerte junto a mí que se crea el tiempo pero el calendario fue forrando cada intento Y así te fuiste de mí, sin darme cuenta es tan difícil de verlo Sé que me sorrides pero hoy estamos cayendo Solo quiero creer que huimos del tiempo Las palabras mágicas, mágicas, mágicas Lo apostaría todo, lo perdería todo por volverte a ver Sé que me sorrides pero estamos cayendo Estamos cayendo Lo apostaría todo, lo perdería todo por volverte a ver ¡Gracias por ver el video!